5 con 10 regresamos para contarle de otra mujer asiática que ha sido víctima de un ataque en San Francisco y los responsables siguen prófugos, le robaron el bolso en la calle a plena luz del día y ella al intentar recuperarlo la arrastraron con el auto en el que huyeron, aquí las imágenes. Parece sacado de una película pero es real, esta mujer intenta detener a tres ladrones que le arrebataron el bolso el domingo pasado cuando volvía a casa caminando junto a un amigo después de ir a la iglesia, en sus esfuerzos por recuperar sus pertenencias forcejea con ellos por la ventana del carro en el que huyen, pero el conductor arrancó y después de zigzaguear terminó arrastrándola por varios pies hasta que finalmente cayó al suelo. Kirk lo vio todo desde su ventana, cuenta que hasta dejó de cocinar y vio como después de la confrontación la mujer saltó al auto en busca de su bolso. Y Adriana que trabaja en la zona dice que esto no es nuevo, sin embargo admite que a cuatro días de lo ocurrido aún siente miedo. La víctima es de origen asiático, sin embargo la policía aún no tiene claro si este fue un crimen racial o de oportunidad. Mientras tanto hay parte de la comunidad asiática que sigue temerosa ante los ataques de los que han sido blanco. Wendy vive en la zona y anda con miedo, teme por sus dos hijas a quienes recomienda quedarse en casa. Ante esta situación, hoy la alcaldesa London Breed confirmó la creación de apoyos específicos para proteger a la comunidad asiática e isleña del Pacífico. Ahora habrá voluntarios, muchos de ellos bomberos fuera de servicio patrullando las calles de Chinatown y pronto planean expandirlo a más vecindarios. Por su parte, el supervisor del distrito, Aaron Peskin, animó a cualquiera que necesite ayuda legal o de salud mental a acudir a su oficina.